Juego 39 Juego 39 G-Fighter Y no, no tiene nada que ver con la serie de Gundam Y más bien es... Otro Shootin' Up más del montón ¡Ya basta Freezer! ¿Y cuál es su principal mérito? Que esta vez es horizontal para variarlo un poco Y de entrada, tanto por la forma de la nave que utilizamos Así como de algunos enemigos Nos hemos acordado de pronto de la serie de Darius ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Volaremos de izquierda a derecha Hasta que avancemos lo suficiente para pasar de nivel Pudiendo disparar a los enemigos que aparecen de ambas direcciones Algunas de manera sorpresiva Y con la oportunidad de movernos a diferentes alturas para atacarlos O evitar el contacto con ellos O uno de sus disparos Que será la manera de ir reduciendo las vidas con las que se cuentan ¡Escudos de héroe activados! Simple y plano, al igual que prácticamente todos los títulos del cartucho Pero al menos, dándole un poco más de reto para buscar hacerlo más interesante o divertido Aunque aburriendo al cabo de un poco de tiempo Ya que al disparar bolitas pegadas No le da ningún valor agregado Por ser la única manera de atacar Y que simplemente no luce nada Y con ese fondo que ya para estas alturas se ha de reconocer Peor tantito Con música más indiferente que nada Y efectos del sonido algo irritantes Porque al disparar Suena más fuerte y algo chillón O que la nave grita cuando es destruida En conclusión, al menos lo intentaron Pero definitivamente Este plagio de Darius No les llegó ni un mínimo para parecerse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!